Cuando Mickey y yo tenemos COVID, ¡Calla! ¡Cucu! ¡Ay, ay! ¿Dónde estará Don Rand con nuestra sopa? ¡Ajá! ¡Calla! ¡No se mueve ese pato tonto! ¡Calla! Hola amigos, ¿cómo están? ¡Ay! Ya vino Barney para sus abrazos. ¡Ajá! ¡No me jodan! ¡Ustedes están enfermos! ¡Ya ves, rataputa! ¡Nadie te pidió permiso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya vas a ver, Goofy! ¡Ve acá! ¡Calla! ¡Mic! Pero no puedes hacer nada. Tienes fiebre. ¡Ay! ¿Qué importa? ¡Te puedo lanzar algo! ¡Ajá! ¡Calla! ¡No, Mickey!